ahí venimos ahí está Mabel para la barra del bar ¿cómo andas? no te conocí ¿cómo andas? a ver, recién llegó, ¿qué pasó? cortó no, yo se me ocurrió venir porque como el sábado me parece que no voy a... no sé ya tengo suerte, no hay agua vamos todavía a ver, bueno está floja, está floja no me di el gusto de sacar ningún peje re grande solamente dos chiquitos y para de contar bueno ¿vieron temprano? ahora llegué, sí, hasta acá como de todo bueno, espectacular y ando sin auto así que me tuve que esperar que me vinieran a buscar que disfrute el día ahí que les queda, vamos todavía ahora pegamos la vuelta a ver qué pasa dale, hasta luego bueno, ahí está el compa y seguimos